Suena a la puerta, la abren, entran visitas. ¿Error? No, no está mal si la comuna en la que vive dejó la cuarentena y pasó a la etapa de transición. Pero ojo, no se trata de volver a la normalidad. ¡Hola! 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 Hace meses tenían planeado este encuentro. Andrés y su familia viven en Ñuñoa, una de las comunas que este martes pasó a etapa de transición, lo que les permitiría salir de casa de lunes a viernes. Su primera parada, la casa de su mamá. Teníamos todos la distancia social de un metro, que creo que es lo que recomienda la OMS, y por supuesto sin ningún contacto físico. Yo creo que para mi mamá y para mi suegra también ha sido más difícil incluso que para nosotros. Claramente es un recibimiento diferente. Intentar el menor contacto físico y distanciamiento social, autocuidado que es fundamental para los pasos de desconfinamiento y del que usted tiene que saber algunas cosas. ¿Podemos recibir visitas en casa? Sí puedes recibir visitas en la casa, un máximo de cinco personas, privilegiando los espacios abiertos. Cuando lleguen las personas a tu casa, exígele que se laven las manos, que estén usando mascarillas, y siempre mantener el distanciamiento físico. He tenido pensado recibir un par de visitas porque voy a estar de cumpleaños, voy a cumplir 30. Yo hubiese querido hacer un gran cumpleaños, pero voy a recibir, yo creo, dos, tres amigos máximos. Amigos que viven en la comuna, que puedan desplazarse sin tomar metro ni micro, que puedan venir caminando. Y eso está perfecto porque Javiera está considerando el espacio de su casa para aplicar distanciamiento social. Ahora, si son personas muy cercanas, de seguro compartirán una comida. Para ese momento, preste atención. Cuando vayamos a comer o beber algo, en esos casos nos podemos retirar la mascarilla y guardarla en un sobre de papel o plástico que esté destinada exclusivamente para ello. Y mantener una distancia mínima de uno a dos metros mientras compartimos una comida o un café, por ejemplo. Trata de evitar compartir alimentos en lugares encerrados. Y si lo vas a hacer, ventila el lugar de manera importante. Para permitir un buen flujo de aire y evitar, por ejemplo, encender aires acondicionados que hagan recircular este aire, pues pueden aumentar el flujo de micro gotitas o posibles aerosoles que pudieran transmitir el virus. Recuerda además que aunque cueste el saludo de mano o abrazo, es mejor evitarlo. Gran parte de los rebrotes que se han producido en Europa, por ejemplo, estos últimos meses, se han debido a reuniones de amigos y familiares. De hecho, se estima que hasta un 45% de estos rebrotes en España se han originado en este tipo de instancias. Por ende, debemos seguir manteniendo medidas mínimas que nos permitan reducir al máximo el riesgo de contagio. ¿Y qué pasa con el deporte en comunas en transición? Primero, está permitido la práctica deportiva en lugares abiertos y públicos. Para eso, les recomendamos, primero, no usar mobiliario público. Segundo, está permitido durante la práctica deportiva no usar mascarillas. Y también les pedimos que respeten el distanciamiento deportivo. Para estas y otras dudas, el Minsal dispuso de una guía de autocuidado a través de su sitio web, donde encontrará consejos sobre cómo enfrentar situaciones del día a día, pero bajo contexto pandemia. Recuerda aún, estamos lejos de la normalidad y estaremos mucho más si no nos cuidamos. ¡Gracias! ¡Gracias!